Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas me hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido tan pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír y respirar ¡Gracias!